Siempre hemos sido contracorriente, eso sí te digo, desde que estaba Lick Peña, no sé si por la imagen O porque era un concepto que le gustaba No, más bien no le gustaba Ah, no le gustaba Sí, 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 siempre fuimos contracorriente, ¿verdad? Órale Nuestro trabajo siempre nos ha mantenido No tengo idea No le gustaba y como quiera lo apoyaba Así es, bueno, una vez estuvo a punto de corrernos, ¿recuerdas? Estuvo a punto de correr, nos mandaron a hablar en la oficina y nos dijeron ¿Saben qué? La neta ustedes ya están a un pasito de estar fuera de triple A Llega la idea de la secta gracias al cibernético Y pues ahí fue que empezamos a despuntar Ah, pero estábamos así como en la línea Tuvimos que responder, nos ponían abismo negro, nos ponían al pirata Morgan Nos ponían a los consagrados, al tejano, a sangre chicana, a los diabólicos O sea, el Lick Peña quería ver en qué momento flaqueábamos Cosa que nunca hicimos y sin embargo, gracias a eso nos pudimos mantener ¿Qué tal, señoras y señores? Gusto en saludarlos en este episodio Déjenme le digo cuál era porque ya se me olvidó Episodio número 9 del podcast La Esquina a través de Spotify y de YouTube Qué gusto saludarlos Hoy desde Monterrey, como siempre, la metrópoli regia En Arena Coliseo, aniversario número 1 de Caos Lucha Libre Pero me da mucho gusto poder platicar con dos buenos amigos Que tenemos buena amistad, tenemos muchos años de conocernos De compartir buenas pláticas, de compartir viajes al Aredo Ahora nos acabamos de ver en Chiapas y cosas por el estilo Para mí una de las mejores parejas que han existido en los últimos 15 años De la Lucha Libre Mexicana y que afortunadamente han evolucionado Dentro del mismo deporte No se han quedado simplemente con lo que hicieron, sino que evolucionaron Con ustedes la secta Dark Cuervo, Dark Escoria ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá Bueno, pues muchas gracias Robert por la invitación Y la verdad es que nosotros nos sentimos súper, súper motivados Por estar en Caos Es nuestra segunda ocasión esta tarde en Caos Y bueno, pues como tú lo dices, venimos súper motivados Y pues sí hemos trascendido A pesar de las altas y las bajas Dentro de nuestra carrera Y pues venimos echándole ganas con todo Escoria, ¿cómo estás? Gracias Robert, es un placer estar contigo Y poder platicar esas historias que hemos vivido A través de todos estos años en la lucha libre Ya sea en el camino, en las arenas En los aeropuertos Todo esto es algo que se queda guardado Y lo que se va a llevar uno La secta Me acuerdo cuando eran más, obviamente Me acuerdo obviamente de Darkos Dark Spiritum ¿Qué pasó en el camino con ellos? ¿Por qué ellos ya no siguieron? A pesar de que sigo viendo que los dos están todavía activos Más Oz, a Oz todavía lo veo un poquito más Pero por un tiempo lo vi ausente ¿Pero qué pasó con ellos en el camino? Lo que pasa es que se van cerrando ciclos Y el ciclo de ellos terminó antes Ellos se bajaron del barco Antes de tiempo Nosotros ya decidimos cambiar de rumbos Cambiar aires Buscar nuevas rivalidades Sentir lo que es el ambiente en el ámbito independiente Y ellos están más Trabajan más en el rumbo de su ciudad Sí, de su ciudad ¿Correcto? ¿Y cómo se han sentido ustedes como pareja? Digo, tienen muchos años Pero obviamente Me acuerdo que empezó como una agrupación En una buena época De lucha libre triple A Cuando había muchas agrupaciones Fueron pioneros en las agrupaciones En rivalidades Evidentemente es imposible olvidar Esas luchas que tenían contra los barrio boys Que creo que fue lo que a las dos facciones Le dio para arriba Así es, eran esos encuentros Ya eran muy diferentes No era una lucha totalmente De dominio rudo De dominio técnico Era algo así de dominio 50 y 50 Por demostrar cuál facción era mejor Y siempre salimos adelante nosotros, Robert No sé si tú Sí me acuerdo, claro Tuvimos la fortuna Y la capacidad Y la preparación Para siempre estar un escalón arriba ¿Cómo nace la secta? ¿Hubo algo antes de la secta? Digo, eran de luchadores ¿Cómo nace este concepto? Sí, Robert ¿Recuerdas a Black Family? Todo empezó Sí, por supuesto Un nacido Es precisamente aquí en Monterrey Charlie Manson Alguna vez Lo encontré en el vestidor De la Arena Solidaridad Y él me comentó Que Licenciado Peña Traía la idea De hacer un concepto Similar al de Los Vatos Locos Pero que fuera El rival de Los Vatos Locos Ok Y Charlie Manson Traía la idea De algo así Como más dark Más vampiro Y entre los dos Empezamos a platicar Y como prácticamente Somos de la misma idea Congeniamos en la imagen Más o menos Y en ese entonces Yo trabajaba mucho Con Chesman Entonces él andaba Con un personaje Que se llamaba Quinto Elemento Ok Y entre los tres Bueno, yo se lo sugerí A Manson Manson lo aceptó Chesman fue el que se movió A sacar unas fotos Fuimos, recuerdo perfectamente Un 12 de diciembre Ok En un panteón Como a las 11 de la noche Nos estábamos tomando Esas fotos Chesman se las llevó A Licenciado Peña A Licenciado Peña Le encantaron Y este Cuando Cuando El ICC le propone A Chesman Que tiene Que ser un concepto De cuatro Ok Chesman le sugiere A Escoria Escoria era un elemento Que apenas acababa De llegar Sí, de tener Tenía poco en la empresa Y acababa de tener Una Una participación Muy destacada En el Novato Triple A Entonces Llegando a la final Y este No me acordaba Que existía el Novato Triple A Así Yo fui el primer El de la primera generación Del primer Novato Triple A Yo salí de esa generación No me acordaba De ese torneo que había Sí Este Y bueno Pues de ahí surge Escoria Y este Y es como surge Black Family Y a partir de ahí Pues hay mucha química Entre los cuatro elementos Desafortunadamente Se lesiona a Charlie Manson Sí Nos quedamos tres Y nos El ICC Peña Se le ocurrió la idea De meternos a una mujer Que luchaba entonces Como mujer demente No sé si la recuerdes Muy poco Sí Este Honestamente Buenísima luchadora Nosotros la hacíamos A un lado Y Y la señora Se acoplaba La verdad Se ganó nuestro respeto Porque honestamente No la queríamos Y terminó Ganándose el respeto De nosotros Cosa que duró Poquito tiempo Porque Enseguidita Entró Oz Entró Oz Ok Y es cuando A Chesman Lo empiezan a catapultar Ya a nivel Individual Y nos quedamos Nosotros tres Y este Después viene Lo de la secta Y creo que Este Gracias al cibernético La secta Prácticamente La gente Nos adopta El El concepto El nombre A Escoria Oz Y al cuervo Ok Y de ahí Para acá Creo que Le hace Un poquito Platicada con Escoria Le digo Creo que lo de la secta Ya no nos lo vamos a poder No verdad El nombre Que nos pongamos Lo de la secta Ya se quedó Para la gente O sea Donde vamos Es la secta La secta La secta Y bueno Retomando Pero eso no es malo Eso es algo bueno Porque quiere decir Que fue algo Que hicieron crecer De una época Algo que se quedó En la gente Hoy en día ¿Cuántas facciones No han hecho En general La lucha libre Y ya Pasaron el olvido No trascendieron Sí Desgraciadamente Yo creo que ahora Con las redes sociales Es como un poquito Más difícil Correcto Y bueno Retomando lo de Oz y Espíritu Creo que Como dices Coria Ellos decidieron Abandonar El barco Antes que nosotros Y ahorita Hay como una Pequeña rencilla Con ellos Creo que No pequeña Un poquito grande Nos acabamos De enfrentar Hace 15 días En León Iba Charlie Manson Charlie Rockstar Oz Perdón Charlie Rockstar Cibernético Contra Oz y Espíritu Contra Escoria y yo Y Lejos de lo que La gente esperaba Que nosotros Hiciéramos equipo Para Para atacar A Charlie Y a Cibernético Sucedió Que terminó Más La batalla Entre nosotros Entonces Honestamente Yo veo Que puede ser Un buen pique Puede funcionar Y sin dejar A un lado Lo que tenemos Con Cibernético Y Charlie Rockstar Nosotros estamos Dispuestos A Llegar a Una lucha Como del hogar De cabelleras No nos espanta Ya lo hicimos Ya perdimos Una vez La cabellera La hemos expuesto Miles de veces Y no tenemos Ningún problema En volverlo a hacer Me acuerdo Que en las épocas Que platicas De Black Family Y de la secta Llegaron a ser Hasta campeones Que son Entre los cuatro Atómicos Fueron campeones Atómicos Que incluso La Sulaiman Solidaridad Llegaban a disputar Con gente regia Y estaban Los regiubapos En esa época ¿Correcto? Ator Monge Ator Monge Y tío universitario Sí Es que En esa época Roberto Era bien difícil Porque tenías Que venir A partirte La que a Monterrey Porque había talento Y había conocimiento El vaquero Romo Vaquero Romo Ay Dios mío Mano pesada Mano pesada Y con conocimientos Es lo peor Todavía Sí A él le gusta Luchar a ras del horno Y pesado Y era de la manera Que tenías que defenderte Y sacar Tu conocimiento Y saber De qué estabas hecho Y venir acá al norte Era toda una dosadía Pero valía la pena Mucha gente A veces Cuando hablo de esto De Monterrey Me dicen Es que Tú Porque eres de Monterrey Tocas estos temas No nada más Porque sea de Monterrey Sino porque Realmente AAA Y muchas empresas Específicamente En Monterrey Que es donde Es una plaza Complicada Tienden a tener Un mercado más abierto De mezclar gente De las empresas Con los locales Hay muchos lugares En la república Donde no los dejan Ni siquiera mezclarse Y aquí desde hace Más de 15 años Triple O consejo Permite que los luchadores De casa Se puedan mezclar Con ustedes Por eso Esos años Eran buenos Con la familia De La Rosa Así es Robert No sé si tú Supiste Mi primer Paso firme Fue aquí en Monterrey Yo mis inicios fuertes Antes de llegar A la Ciudad de México Yo di el paso Aquí en Monterrey Yo entrenaba Con Blackman Con Black Power Black Power Si yo Iba a luchar La escuela De lucha De Guadalupe Al Alcón A los parques Al Alcón Sigue existiendo Si si Al Alcón Sigue existiendo Conocimiento O sea Yo sabía De qué estaban hechos Los luchadores Porque yo vine A aprender Aquí a Monterrey ¿De dónde eres oriundo? De Durango De Durango Bueno estamos Relativamente en el norte Si estamos en el norte Pero si yo tuve que dar el paso Aquí a Monterrey Porque obviamente sabemos Que está un escalón arriba Correcto Y ya de aquí Di el salto a México Pero ya iba Preparado Porque ya llevaba Buenos conocimientos Y tuve la fortuna De conocer buenos maestros Yo este Aprecio mucho A Blackman A Black Power Ellos me ayudaron Bastante Porque fue algo Muy difícil Para mí Porque yo era Muy delgado Si Entonces Si Lo platicábamos Ahorita en la entrevista ¿Verdad? Pero creo que te benefició Me menospreciaban Y pues tenía que Demostrar De qué estaba hecho Y siempre luchaba Con luchadores Como 10 kilos Arriba de aquello Entonces era Era difícil Pero como tú lo dices Si me ayudó Porque el día El día de hoy Pues he llegado lejos Gracias a todas Esas batallas A ese aprendizaje Que llevé Pero no Cuando me refiero También a que A que benefició Es Que obviamente Tu espectáculo En el ring Podía facilitar Muchas cosas Ah si Si Me acuerdo Cuando eras De los primeros Que sin necesidad De rebotar En las cuerdas Tú tenías Tú tenías a tu enemigo De espaldas Sobre la lona Te parabas Y te aventabas Un mortal Hacia atrás Fue de los primeros Que realmente hizo eso En México casi no se veía Porque todos O rebotaban en la segunda Se impulsaban Tú te parabas Ocupaban impulso Y sin impulso Tienes una tierra Donde está Último Guerrero Blue Panther Donde están Los Wagner Ahora Silver King Que en paz descanse El Soberano Y hay mucha gente Por allá No mira Yo cuando Me vine para acá Era en el 99 Pero realmente Monterrey Estaba por encima De Torreón También Tenía los mejores Exponentes Y tenía Más plazas Tenía Lo que es La Coliseo La Soli Con los de la Rosa Había más posibilidad De destacar Entonces por eso Era la situación De estar acá Y además Tuvimos la fortuna De conocer al Pony A su familia Ellos nos dieron La facilidad De a dónde llegar A dormir Déjame te les pregunto Algo a los dos ¿Les ha tocado Que la lucha libre Sea difícil? Si te ha tocado Que la lucha libre En general Digo Todos sabemos Que es una lucha La lucha libre Es un deporte Muy complicado Hoy leía En general Abajo también Porque hoy leía Una historia No sé si sea Verídica o no De donde Supuestamente La verdad es que El internet Hoy en día Engaña mucho Donde decía Que la park Mencionaba Que en sus inicios Tuvo que dormir En las arenas Sobre cartón Y que ahora Por eso Se preocupaba Porque su familia Pudiera tener Un lugar donde dormir Les ha tocado Y sé que hay Muchas historias así Historias de la vieja guardia Donde platicaban Que no había paga Más que una torta De jamón Con un refresco A la secta Le toca Vivir algo complicado Una lucha En los inicios Si me tocó complicado Dormir en el piso Estar días sin comer Pero era parte de ¿Cómo te diré? Del aprendizaje Para valorar ¿Tú sí crees Que sea parte Del aprendizaje? Sí, es parte Para valorar Para valorar Sí Porque hoy en día Que vivimos Una generación millennial Jamás permitirían Algo así ¿Verdad? No, no Pero en ese tiempo Tenías que Sufrir todo eso Para dar un paso Hacia adelante Ok O sea, para saber ¿Cómo es esto? Y nunca volver A estarlo ahí Yo creo que Esta generación De lucha libre Sí necesita Un poquito de eso Sí, ¿verdad? Sí, está un poquito Como falta De más Sencillez Así es, sencillez Esa es la palabra Exactamente Creo que El luchador de ahora No ha batallado Tanto como A nosotros En su momento Nos costó De verdad Los luchadores De antes Estaban súper Súper preparados Bueno, cualquier Luchador de los Ochentas Noventas Con el que Te pusieras Sabía perfectamente Del A a la Z Arriba del ring Y nosotros Como novatos La verdad Pagamos derecho De piso Y creo que A esta nueva Generación Le hace falta Mucho eso Nos ha tocado Ver chavos Que Definitivamente Ya perdieron El piso Sin Siquiera Estar en una Empresa grande Claro Y Pues yo creo Que eso es Sobre todo Que si En estos tiempos No creo que ahora Un luchador Pase ese tipo De situaciones Ahorita Gracias a Las redes sociales Es muy fácil Ya Que un luchador Pueda crecer Pero Si hace Mucha falta Que Crecer Ok Estás tocando Un gran tema Ustedes crecieron Ante un público De lucha libre Y el fan Y el fan Casual Que yo he tocado Mucho ese tema También sabe Quienes son ustedes Hoy tú paras A uno De las Estrellas Con el debido Respeto Para las estrellas De triple Hay consejo A excepción De psycho Tú paras A cualquiera De las otras Estrellas En una plaza Comercial Y nadie Los conoce Los conoce La burbuja De la lucha Así es Pero a ustedes Si los conocía Y los siguen Conociendo Porque hasta la fecha Me dicen Los que se le han pintado A lo mejor No de nombre Pero se acuerdan De sus personajes Mira ayer Ayer pasó Algo bien Bien Padre Para nosotros Creo que Ayer fue Uno de esos Momentos En que Nos hicimos Nos sentimos Vivos de nuevo O con Con el ímpetu Y las ganas De seguir En este negocio Ayer nos enfrentamos A los Trauma Son dos luchadores De generación Que Y de escuela También Muy muy buenos Que han crecido Dentro del ambiente Independiente O sea Su carrera Prácticamente Se basa En el ambiente Independiente Y cuando Nosotros Salimos Pensamos Que la gente Los iba a agarrar A ellos Pero Curiosamente No Se fue De nuestro lado Y este Honestamente Yo Yo me Me impresioné Mucho Porque nosotros Lo platicamos En el vestidor ¿Verdad? ¿Dónde? No sabía En Azcapuzalco Ok Ahí por donde salen En la Ciudad de México Atracito Exacto Hasta el rastro Así es Y este Si fue Muy muy sorprendente Platicamos Escoria y yo Antes de subir a luchar Es que la gente No sabemos Este Con quién se va a ir Porque los dos Las dos parejas Se manejan Del estilo rudo Pero curiosamente A ellos La gente Los quiere muchísimo Y ayer Las volteamos A la gente Entonces Este Ahí nos dimos cuenta Que seguimos Vigentes A pesar De que De que Nuestra Nuestra Participación En AAA Ya era como Así como Un 10% Por así decirlo Sí, sí, sí Exacto Exacto Una de cada 10 Y aunque la gente Nos conoce Ya Llegar al ambiente Independiente Prácticamente Nos sentimos nuevos Pero sin embargo Nos damos cuenta Que la gente No nos ha olvidado Y creo que Ayer fue Un día Muy muy importante Para nosotros Y nos dimos cuenta Que la gente No nos ha olvidado Y que Pues venimos A echarle con todo Siempre hemos Siempre hemos sido Contracorriente Eso sí te digo Desde que estaba Lick Peña Este No sé si por la imagen O este O porque era un concepto Que le gustaba No, más bien No le gustaba Ah, no le gustaba Sí, sí, sí Siempre fuimos Contracorriente Órale Nuestro trabajo Siempre nos ha mantenido No tengo idea No le gustaba Y como quiera Lo apoyaba Así es Bueno, una vez Estuvo a punto de corrernos ¿Recuerdas? Exactamente aquí Aquí en la colise Estuvo a punto de corrernos Nos mandaron a hablar En la oficina Y nos dijeron ¿Saben qué? La neta Ustedes Ya están a un pasito De estar fuera De triple A Llega La idea de la secta Gracias al cibernético Y este Pues ahí fue Que empezamos A despuntar Ah, pero Pero estábamos así Como en la línea Tuvimos que Tuvimos que responder Nos ponían a Abismo Negro Nos ponían al Pirata Morgan Nos ponían a los consagrados Al Tejano A Sangre Chicana A los diabólicos A los diabólicos O sea, el League Peña Quería ver en qué momento Flaqueábamos Cosa que nunca hicimos Y sin embargo Gracias a eso Este Nos pudimos mantener Y bueno Llega el cambio De Administración Y pasa lo mismo Y creo que Definitivamente Así es Definitivamente Nuestro trabajo Fue el que nos mantuvo Adelante Y creo que eso Es lo que nos ha mantenido Hasta ahora ¿Alguien los caló Al libre del ring? Digo, porque ahorita Mencionas a unos Los diabólicos Los diabólicos Los diabólicos Sí, nos Nos traían Este De bajada Sí, nos estaban Revolcando Pero les respondimos O sea Nosotros sabíamos Que respondiéndoles Ellos le iban a bajar Porque si no te defiendes De todos modos Te iba a ir mal También tuvimos La experiencia con Choker En una ocasión También tuvimos Que sacar la La garra Y demostrarle Y Y a él también También con el perrito Ay Dios mío Pero cuál ha sido La más recia ¿Tú crees? ¿La de los diabólicos? La de los diabólicos Estuvo muy dura La de los diabólicos Por ser la primera Sí, fue la primera Pero la de Choker También Creo que En su momento De todas Aprendimos Porque Porque Siempre fuimos Muy unidos ¿No? A lo mejor No lo expresábamos Mucho abajo del ring Pero al momento De sacar la garra La verdad Es que la sacábamos Y aprendimos De eso A no dejarnos Y a Y a no Este Sí A responder A responder A responder En esto de De lo que dicen De las caladas De lo difícil Y todo Y todo esto Hay algo que yo también Siempre le he dicho A mucha gente Cuando platico con ellos Creo que son de los pocos Que aún y que saben Lo maleado que está Este deporte Ustedes no están maleados Son de los que siguen Siendo respetuosos Son de los que siguen Siendo Un día lo platicaba Con el doctor Cantú La palabra disciplina Es muy importante En la lucha libre Así es Y ustedes siempre Han mantenido Esa disciplina Porque ahorita me dices Que los Les ponían a rivales Así Así es Y tenían una disciplina De seguir ahí Así es Y ya Pasabas a Y ahorita eso ya Se perdió Ahorita Esa es una realidad Perdón Existe una educación Luchística Desde el entrenamiento Desde que tú Pisas por primera vez Un ring Con tu profesor El profesor te enseña A respetar a las jerarquías A luchador estrella A todo pedir Por favor A respetar el ring De seis por seis O sea No nada más Es subirte Y hacer maromas Y luchar No Hay Hay una teoría Detrás de Y este Y creo que eso es Lo que nosotros tenemos Y volvemos a la misma Es cosa que El luchador de ahora No Ya no tiene Ya no tiene Y si No hay Esa Humildad Y educación Como para hablarle De usted Abajo del ring A un Elia Park A un Electroshock Así es A un cibernético Este Ahora ya Ya eso se terminó Y nosotros Aún la tenemos Y creo que ha sido También gracias A que A que nos ha costado Mantenernos ¿No? Esa La salida De triple A ¿Creen que ha sido Difícil ahora Adoptarse a los independientes? No Fue más fácil De lo que esperábamos Fue más fácil Era más nuestro miedo Pero al dar ese paso Nos damos cuenta De que La cosa Era mejor O sea Que hasta nos tardamos En salir Me acuerdo que cuando Te saliste Yo te mandé un mensaje Para decir De éxito Te mandé un mensaje Por Facebook Estaba haciendo transmisión Estaba así Sí me acuerdo Sí Y fíjate que Esperábamos que Fuera más difícil No lo ha sido Quizás será porque Tenemos el conocimiento Lo que tú dices Nos hemos dado a respetar Tenemos Algo de trayectoria Y gracias a Dios Nos ha ido mejor De lo que esperábamos Cerramos nuestro ciclo No necesitamos Ya sabes Tirarle con todo A la empresa Yo nunca los he visto Ni que tiren Ni nada Sí nos dolió Nos dolió Obvio Pero Tienes que Dar un paso a un lado Y seguir adelante Olvidarte de lo que pasó Y de lo que quedó atrás Solo te queda marcado En el corazón Y se los recuerdo ¿No? Y ahora A ver el precedente Ahorita estamos Ahora estamos en caos Lucha real Así es Tenemos la oportunidad Por los campeonatos Ya fuimos campeones De pareja en lucha real Entonces seguimos Con metas y planes No estamos estancados No estamos cerrados Aquí hablando De Monterrey Que decían aquí Que estuvieron a punto De correrlos Que mucho tiempo Estuviste aquí Aquí también Marcaron una pauta Yo se lo decía Un día en el programa De caos A mí nunca se me va a olvidar Porque me van a decir ¿Por qué sigues hablando Del pasado? Es que esa época De triple en arena Coliseo Era una gran época Era una gran época En la que licenció Antonio Peña Sin promotores Tenía un trato directo Con arena Coliseo De Monterrey Y llenaban Y llenaban Y llenaban Y llenaban Y era televisión Tras televisión Dejaban gente afuera Me acuerdo El 50 aniversario Aquí con Choker Latin lover Abismo negro Si no me recuerdo Estaban ustedes Venían las mujeres Los minis Un super cartel Y aquí Fue cuando Se separa La secta cibernética Con la secta del Mesías Fue aquí ¿Correcto? Así es Justamente aquí en Monterrey Y fue un concepto De época Como 2011 2010 2009 Como 2009 Más o menos Hace 10 años Se supone que era Uno de los conceptos El más grande De México Porque estábamos A la par De los perros Yo creo que Estábamos un poco Arriba Bueno En mi punto Personal Creo que sí Estábamos a la par O sea vaya Eran las dos facciones Que traían playera O traías playera De los perros O traías playera De la secta De hecho Se planeaba El segundo padrísimo Y la gente Lo que quería ver Era secta Contra perros Y sí Estaba La verdad Estábamos súper motivados Porque Pues entonces Los perros Pertenecían al Consejo Mundial Y nosotros A AAA Y creo que En su momento Pudo haber sido Un súper trancaso Desgraciadamente Ya no No se llevó a cabo Pero por los comentarios Que escuchábamos Los perros Estaban bien puestos Para darnos con todo Después de la historia Del primer padrísimo Como no Así es Pero Ya llevábamos buenas pruebas Como los diabólicos Y ya pasabas A los diabólicos Y ya te estaban esperando Los consagrados Entonces Con los perros Se hubiera sido Un buen duelo Pero no creo Que nos hubieran dado Una paliza Si nos hubiera ido A la par Hay una historia Aquí Y la voy a platicar Para muchos luchadores Que van iniciando En el gimnasio Nuevo León De Gonzalitos El gimnasio Nuevo León Original Después de terminar Una lucha Aquí había Un luchador Que se llama Raiden Que está Lesionado La lesión Lo alejó De la lucha libre Y estaban Las torres gemelas Estaba Bengali Estaba Cats Y TV Azteca Que era el promotor Lucha libre azteca Los enfrentó Con la familia De Tijuana Nicho Damián Y Halloween Y yo me acuerdo Que arriba del ring Los tres le decían Échale A los chavos De aquí Y los chavos Como que no le pegaba A Rezo Que me pegues Me acuerdo Que al último Raiden Y Damián Hoy después de muchos años Me platica Que ese día Cuando terminó la lucha Les dijo Si tú no me pegas Yo como quiera Te voy a pegar O me pegas fuerte O te voy a pegar Más fuerte Y dice Eso es lo que a veces Muchos locales Tienen miedo Cuando se enfrentan Y pierden oportunidades Y ahorita que me platican Las historias Que ustedes vivieron Creo que ustedes Atravesaron ese momento De o la aprovecho O se me va el tren O te acaba así O este Si no te defendías Te iba a ir mal Y si te defendías Te iba a ir mal Me defiendo Arriba del ring Y eso Me lo tengo Súper grabado Me lo enseñó Mi profesor El Impala Me dijo Abajo del ring Hay una jerarquía Hay un respeto Hacia el luchador estrella Arriba del ring Todos somos iguales Todos somos iguales Y nunca se me ha olvidado eso Nunca se me ha olvidado En el momento En que nosotros Adquirimos la seguridad Para Para responderle al rival En este caso Te estoy hablando De un octagón Un vampiro canadiense Un Conan Incluso Este Abismo Negro El zorro Shoker Scorpio Zumbido Este Pirata Morgan Tejano Espectro O sea Luchadores Que decías No manches Este nos va a dar En la torre En el momento En que nosotros Adquirimos La seguridad Luchística Creo que de ahí Nos fuimos Para arriba Y literal Ese es El punto clave Para Para llegar A otro nivel Arriba del ring No hay jerarquías Arriba del ring Todos somos iguales Y abajo Si hay un respeto Pero arriba del ring Todos somos iguales Antes de que se salieran De triple A Hicieron un cambio Ahorita hablando De los cambios Que ha tenido La secta No sé A quien se le haya ocurrido Ese cambio Porque sé Que hay varios Que se cuelgan La medallita De ese cambio Porque varios Me han dicho Que ellos Fueron los que Se les ocurrió Por eso Se los pregunto Directo Se quitan el maquillaje Y comienzan a salir Ahora con más mezclilla Playera Sin perder La esencia De que es como Un concepto Oscuro Dark Rockero Como lo quieran llamar Manteniendo como Que la secta Pero ya sin pintura ¿Cómo fue ese cambio? Después de más De 10, 12 años De estar luchando Maquillados ¿Cómo fue ese cambio? Fue para darle Frescura Pero al principio Fue difícil Porque cuando salíamos Era como si Ay, me falta algo Yo los veía en la tele Y yo decía Como si te faltara La máscara Sí Fue una idea No le vamos a quitar Crédito Fue de idea Del vampiro Pero sí Al principio Fue difícil Para nosotros Porque es nuestra Identidad El maquillaje Y de la noche A la mañana Quítatelo Ay, salías Y me van a conocer ¿Qué onda? Incluso la gente Yo creo que batallaba Para identificarlo Sí, la gente Se sacó de onda Creo que también Llegó en un momento En el que nosotros Ya no nos sentíamos Como tan motivados Luchísticamente hablando Este Ya Era un momento Ya Muy, muy Bajo para nosotros Y cuando el vampiro Cuando platicamos Con el vampiro Y nos Nos dio la idea Pues aceptamos Honestamente A mí ya me da Mucha hueva Pintarme Llegar a las arenas Y pintarme Entonces cuando Cuando platicamos Y nos dio La opción Dijimos Adelante Se trata de Evolucionar Crecer Y de Exacto Entonces Aceptamos Y a mucha gente Le gustó A mucha gente No le gustó Creo que a la mayoría Más bien ¿No? Y bueno Este ¿No le gustó? ¿Les decían? Sí Sí, literal No, hasta la fecha Nos siguen preguntando Que por qué nos dejamos De pintar un tiempo Pero Cuando salimos De triple A Pues como que Regresa la magia ¿No? Regresa la magia Este Muchos promotores Nos hablaban Y nos preguntaban Oye, pero se van a pintar Sí, sí nos vamos a pintar Les hubiera dicho Como el bestia La mitad Si es para el meet and greet Completos Y voy a luchar Y bueno Este Creo que en este momento El maquillaje Ya es definitivamente Parte esencial Del personaje Y no lo podemos dejar Literal Así como el nombre De la secta Igual el maquillaje Ya es parte Del personaje Y definitivamente Ya no Ya no lo vamos a quitar ¿Han tenido algún acercamiento Con consejo O algo así? ¿O no ha habido nada? En este momento Sí llegamos a tener Algún acercamiento Pero no No ha sido Como Como al 100 Ok Este Nos hemos enfrentado A muchos luchadores Del consejo Honestamente Yo creo que A las estrellas En este momento Carístico Místico Titán Atlantis Felino Mister Niebla Y creo que Que Nos hemos quedado Con un grato sabor De boca Y yo creo que Ellos también Esperamos en algún momento Digo Poco a poquito No queremos correr Ni ¿Y a cuánto Independientes ¿Ocho meses? Más o menos Van como ocho meses ¿Van rumbo al año? Así es Ah bueno Como quiera No es tan poco tiempo Es muchísimo tiempo ¿No? Sí, sí Vamos con calma Exacto Mira La verdad La verdad Es que Como independientes El trabajo Está bien No nos podemos Quejar Y lo que Platicábamos Es que Si nos llaman La arena México Adelante Es bienvenido Pero Todo con calma No queremos Volar Sin antes Caminar Poco a poquito Cómo ha sido También enfrentarse La gente El consejo El consejo Tiene una escuela Muy especial Aún y que Los luchadores Del consejo Trabajen como Independientes La escuela Del consejo Es la escuela Del consejo Ustedes vienen De una escuela Triple A Aún y que La lucha libre Es un lenguaje Universal Afortunadamente Creo que Nuestro estilo Y de hecho Alguna vez Bueno Varias ocasiones Aficionados Cuando nosotros Estábamos en triple A Nos lo comentaron Es que ustedes Deberían estar En el consejo Por el estilo Que manejan Y creo que sí Nuestro estilo Se asemeja Un poquito Al estilo Que maneja El consejo Creo que No desentonamos En las luchas Que hemos dado Contra Contra los luchadores Del consejo Y pues también Creo que eso fue Como un parteaguas Para nosotros Para distinguirnos Dentro de triple A Y no ser Como Como el concepto De la patada Y el golpecito Todo el tiempo En Japón También aprendimos Mucho El estilo El estilo Fuerte Y los castigos Este Bien recios Y De todo Aprendes Entonces Como que Lo vamos ligando Y ayer Estábamos viendo Una lucha En donde dijimos Ves Te das cuenta Que ya Los luchadores Grandes Ya no Dan el ancho Con las estrellas Y llegamos Y llegamos a la conclusión Que se hacen flojos Y en nuestro caso Nos encanta Nuestro trabajo Robert Nos encanta La lucha libre Y yo Como duermo Respiro Lucha libre Todo el tiempo Y Silver King En paz descanse Acabo de ver un reportaje Donde decía Si haces lo que te gusta Nunca vas a trabajar Y así es para mí Así es para ustedes Así es Hablando de Ahorita que mencionabas La pintura Para mí El Pionero en Estados Unidos De la cara pintada Sin duda alguna Es Sting Y el Ultimate Warrior ¿No? En México Para mí es Damián 666 De lo que a mí Me tocó crecer Tal vez alguien más atrás Sabía algo Pero de lo que a mí Me tocó crecer Fue Damián Y luego fueron ustedes Incluyendo a Chesman Incluyendo a la secta Incluyendo todo este concepto Hoy en día Cada vez es mal la gente Obviamente cuando menciono Damián Incluía Bestia Porque pues es hereditario Es de sangre ¿No? ¿Qué piensan ustedes De todos estos luchadores Que ahora utilizan pintura? Pues pienso que lo hacen Porque nos admiran Realmente Porque Hay infinidad de imágenes Tú te puedes dar cuenta Personajes Pero muchos Tratan de ser como su ídolo Si te das cuenta Y por eso se maquillan Realmente no tienen idea De que si hacen Un personaje diferente A todos Tienen la posibilidad De destacar más Que hacer algo similar Algo que ya hay Bueno En mi caso En mi caso personal Yo me empecé a maquillar Porque Cuando yo debuté No tenía Como para Mandarme a hacer un equipo Yo quería luchar Con máscara El equipo tradicional De luchador Enmascarado Y la capa El folclore Claro, claro Pero desgraciadamente No tenía la economía Como para mandarme A hacer un equipo Y este Y el Impala Me sugirió Bueno, pues no tienes Para un equipo ¿Por qué no te pones El personaje del cuervo? Yo ya había visto La película Y me dice Pues te quedaría Por la imagen Siempre traes el cabello largo El paliaca Te amarran en la cabeza Le digo Me dice Agárralo Mientras En lo que En lo que Exacto Y este Pues se me hizo Una buena idea Debuté con un pantalón De mezclilla Una playera negra Y el maquillar Y este Pero bueno Pues fue tan Tan buena suerte La mía Que el personaje Le gustó a la gente Y a la semana De Lick Peña Ya me estaba buscando Para formar parte ¿Debutaste el triplano? ¿Cuánto tiempo duraste independiente? Fue poquito Hice como Seis luchas Debutando Como profesional Independientes Y enseguidita Me acoplé A la arena Naucalpan Ok Este Creo que fue La primera Soy parte De la primera generación De IWRG Como tal Porque entonces Era arena Claro ¿Cómo se llamaba? Los policías Sí Los oficiales Los oficiales Fantasy Bueno Sí Bombero Infernal Creo que hasta Mitsunori De aquí de Monterrey Llegó a ir En estas generaciones Sí 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 Y este Bueno Pues este En esa En esa Mega 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 Super mega Sí 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 Los megas Así es Sí Bueno Pues fui parte De esa generación Y en Naucalpan Estuve cerca De año Año y medio Y ya de ahí Brinqué a triple A Ok Fue rápido Así es ¿Tú también empezaste En el torneo? ¿O cuánto tiempo duraste? No Yo en Durango Estuve como Aproximadamente Un año Ok Y ya desde ese año Ya me vine a Acá a Monterrey Y aquí estuve Como seis meses Y este Me regresé un tiempo Y volví aquí Y ya de aquí Ya salté a A la ciudad de México Después de casi dos años Sí, sí, sí Pero Todavía me tocó Pruebas Me tocó lo del torneo El novato Y todavía estoy esperando Otro año ¿Y quién te habló Para ir allá? ¿O tú fuiste a tocar No, yo fui a Tú fuiste A picar piedra Ok Y este Y tuve la fortuna De quedar en cuarto lugar En ese torneo Y este Estaba Duré un año ahí en México Y tenía poco trabajo Pero todos los días Me dedicaba a entrenar Entrenar, entrenar Y este Evolucionar Y Y tratar de ser diferente Ese viaje que hablas De Japón ¿Fue cuando Hicieron la gira De AAA? ¿O te tocó ir separado? No, primero fuimos En conjunto Como Black Family Escoria Oz Y Cuervo Y este Y precisamente Enfrentamos a los Barrio Boys Y bueno Entonces en esa gira Fue el programa Completo de AAA Y nos llevamos La mejor lucha Así es Así es Nos llevamos la mejor lucha De la función Siendo la primer lucha Del evento Y bueno Gracias a eso Después buscan a Oz Y este No sabían con quién Acomodarlo De hecho Primero lo acomodaron Con Chessman Y no sé Qué problema hubo Y Ya como Oz O con máscara Sí como Oz Porque ya ves que Él también Igual También con su máscara Como Pathfinder De hecho A mí me encantaba El personaje De Pathfinder Yo no sé Por qué Por qué No lo retomó Y bueno Este Diez años después Me llaman a mí Junto con Oz Hicimos una gira De una Este Una Eliminatoria De De un De parejas En una Este No era eliminatoria Era una Una copa Un torneo de copa Exacto Y este Pues gustó Gustó tanto Nuestro trabajo Que llegamos a quedar En segundo lugar Era por puntos Ahí se maneja por puntos Como un Tornado de fútbol Exacto Quedamos en segundo lugar Pasaron como Pasó como año y medio Y nos vuelven a llamar Para Para Este Retar a los campeones De parejas De Old Japan Que entonces eran Kenzo Suzuki Y Great Muta Y bueno Pues este Para fortuna de nosotros Nos hicimos campeones Ganando la Great Muta Y a Suzuki Así es Y este Suzuki ya estaba acá también No, Suzuki ya era Ya había estado aquí Y ya estaba haciendo campaña En Japón Como dos años Y bueno Para Este Nos fue también Que De esas De esos momentos Que nunca olvidas Cuando la gente Los compañeros Luchadores Siempre digo esto Luchar en un En una arena Que no es tuya En un país Que no es el tuyo En una Este Con público Ajeno Completamente A nosotros Que no lo prende Igual que en México Que no es nuestra gente Que no es nuestra gente Este Con otra ideología Ganar Un campeonato Allá La verdad es que Para mí fue Y luego todavía Obtener el reconocimiento De los luchadores japoneses Cuando entramos al vestidor Todos se levantan Y nos aplauden Yo creo que ese es Mi trofeo Y es El momento Que yo me quedo Para toda la vida Quizás Regresemos Quizás no Pero haber hecho eso Pero ese momento Para mí Marca mi vida Completamente O sea ¿Tú si crees Que sea el momento uno De la carrera de luchadores? Para mí sí Para mí sí Porque Nos convertimos En luchadores internacionales Éramos los únicos mexicanos Había Luchadores americanos Había Luchadores japoneses Había Luchadores europeos Y nosotros Nos llevamos el mérito Y te digo O sea El reconocimiento Del luchador japonés Que se levanten Y te aplaudan Entrando a un vestidor Yo creo que Eso Casi no existe Y ese es Mi momento favorito Y como dice Mil máscaras Sin ir Completo con la empresa Sí No Y literal Dice mil máscaras Bueno Pues es que van todos en gira Pues ese que chiste tiene Así es Que vayas tú Que te hayas buscado A ti Exacto Exacto Digo No te puedes llamar Luchador Internacional Si no enfrentas A luchadores Internacionales Si vas a Japón Y vas a enfrentarte Con el mismo Con el que luchas Aquí en México Yo creo que es ilógico Eso y ir a un centro Comercial es lo mismo Así es Y bueno En su momento Nos tocó Enfrentar A luchadores Súper importantes Que yo crecí Viendo como Dilo Brown Abdulla Boucher Great Muta Yo honestamente No sabía mucho De qué tan monstruo Era Hasta que Llegué a trabajar Con él Y que Cuando ya supe Y empecé a checar Su historia Dije wow Y veía los videos De antes Y la verdad Es que era un luchador La neta yo Quedé impresionado Y te digo Ese Lo único que te llevas De la lucha libre Son las memorias Que te quedan Y es lo bonito También Los viajes La gente que conoces Y en este caso Para mí El ser campeones De parejas Y de hecho Ushida El presidente Entonces de All Japan Nos dijo Este cinturón Que acaban de ganar Hoy ustedes Dice Es para la historia Porque son los primeros Latinos Ni mil máscaras Ni dos caras Lo pudieron ganar Son los primeros Latinos Que se llevan Ese cinturón Dice A partir de este momento Ustedes están Dentro de la tabla Del récord Así es Y bueno pues Afortunadamente Para ellos Les gustó Quedó grabado Desgraciadamente Aquí en México No funcionó mucho Todavía no había redes Así es Todavía no había redes Bernardo y Guillén Nos hicieron el favor De pasar ahí De repente Unos flashes De las luchas Yo también Todavía fui A representar a México En un torneo Individual De los primeros Eliminados Me tocó contra Loki Igual era por puntos Pero este Creo que mi papel No fue tan mal Lo iba recién operado De la vesícula También Cosa que no quise Decir allá Porque no afectara Exacto Pero creo que no Dejé un mal sabor De boca Al contrario Y en algún momento Yo espero que He tenido contacto Con Ushida Y quiero pensar Que en algún momento Vamos a volver a hacerlo Déjame Veo la hora Porque la gente No sabe que estamos En Arena Coliseo Son las 6.39 Vamos a cortar La transmisión Les quiero agradecer Por haber estado aquí Díganme Qué lucha Siguen de ustedes Ahora que sigue Después del Arena Coliseo Qué fecha siguen Tenemos el 24 Vamos a San Luis Y este 24 de mayo De mayo O sea la próxima semana La próxima semana Y el 26 Sin Acantepec O cómo se llama Sí En el Estado de México 24, 26 Y así sucesivamente ¿Cómo los localizan? Porque bueno Yo lo tengo en Facebook Pero tú sabes Que hoy en día Es las redes sociales Es donde Todos los promotores Localizan luchadores Así es Bueno Yo estoy en Cuervo Oficial En Cuervo Oficial Me encuentran Fácilmente Y Escoria Escoria y Barra Cualquiera de los dos Si algún promotor Quiere buscarlos Cuervo Oficial O Escoria y Barra Escoria es con E S O primero la S La S Ya ves que Muchos que no lo saben Con E Es con E El nombre correcto La palabra correcta Es con E Así es Escoria La pura S Y Barra Si quieren fechas O algo Ahí los pueden localizar Así es Robert Ya lo saben Escoria y Barra Cuervo Oficial Por si les quieren Mandar mensaje A los promotores Que tal vez Van iniciando Que todavía no saben Si están en triple A Porque si tú buscas Secta en YouTube Lo primero que sale Es una lucha en triple A Entonces que ya No pertenecen a la empresa Que están como independientes Están dispuestos a cualquier tipo de reto Hoy disputan el campeonato de caos lucha libre Han disputado el campeonato de lucha libre real Y las fechas continúan y siguen Muchas gracias Qué gusto verlos en Monterrey Es un placer Robert La verdad es que nosotros Siempre hemos dicho que Monterrey Es de los lugares donde mejor nos reciben Y es prácticamente nuestra segunda casa Gracias Escoria Muchísimas gracias No gracias Y aún nos quedamos a la mitad Hay infinidad de cosas por platicar todavía Hay mucha tela donde cortar Y esperamos pronto estar contigo Hacen una segunda parte Hacen una segunda parte Gracias a mis amigos de La Esquina Ya saben Suscribirse al canal de YouTube O darle Seguir Al Spotify Para que puedan seguir La cuenta Y escuchar Voy a regresar semanalmente Habíamos estado de vacaciones Y los tígeres Y los rayados Ya saben Que quedamos en la final Los tígeres ¿Qué son? ¿No les gusta el fútbol? Sí, sí, sí Pero yo me voy más al europeo No, no, perdóname Nos vamos Gracias Gracias